y llorar con respecto a sus inseguridades donde tú pensabas estar o creías que merecías estar en el mismo ring con Roman Reigns No, era así y yo debería saberlo considerando que yo soy la última persona que vencí a Roman Reigns Y Sammy Yo lo dije, que te iba a avergonzar que te iba a destrozar frente a tu familia y todos tus amigos Y esto Sammy, esto da asco sales aquí para suplicarle a Kevin Owens tu supuesto mejor amigo Pero Sammy, Sammy, mírame a los ojos cuando te hablo Necesitas escuchar esto Tu historia se acabó Te avergonzaste a ti mismo A todo tu pueblo Toda Canadá Y es porque tú Sammy Are a complete And utter Failure Es un fracaso total y absoluto Le están dando el B si quieres hacerlo Y claro que quieres Por favor Pero qué te pasa Adam Pearce Demasiado aguantó Muy bien Adam Pearce Muy bien Adam Pearce Este combate no está apautado ¿Por qué sé esto? Baron Corbin no estaba preparado para una lucha Ay, mira, por favor Me vas a venir con esa excusa Viene buscando peligro Viene atacando la traición Ahora no está listo a doler La gente no puede decir verdades Porque se molestan cuando las escuchan No pudo vencer a Roman Reigns Y Baron Corbin lo dijo Baron Corbin lo dijo No, lo vas a vencer Te van a avergonzar Y fue lo que pasó ¿Qué culpa tiene Baron Corbin de eso? Bueno, Baron Corbin buscaba demostrar que JBL parece que metió la pata cuando lo dejó ir o algo por el estilo No tiene nada que ver con eso Pero esto le puede salir al revés bien rápido No tiene nada que ver con eso Él estaba siendo entrevistado la semana pasada Y Sami se apoderó del programa Subió al ring y comenzó a gritar Y se apoderó del show Y no permitió que la entrevista que le iban a hacer a mi caballo a Baron Corbin se produjera Parece que a Baron Corbin le dolió Que pensaran que Sami Zayn era más importante que él Se apoderó Se apoderó por la fuerza del programa Eso fue lo que pasó Olvídalo Olvídalo Total Lo de Sami ya es Agua debajo del puente Yo no estoy muy seguro de eso Lo que sí sé Es que tiene una delantera aquí Baron Corbin luego de haber atacado despiadadamente a Sami Zayn Y vamos, sea como sea Fue brutal El combate con el jefe tribal Que dicho sea de paso Oye, Sami ganó Quien primero se llevó un conteo de tres Que lamentablemente el árbitro estaba caído Sami ganó Eso es otra Y nadie lo dice Tuvimos como en un mundo paralelo En serio Pero bueno, Asuka y Nikki Cross también se medirán las caras esta noche Sabiendo que Asuka ganó su cámara de la eliminación Y ganó su pasaje para Wrestlemania Para enfrentar a Bianca Belair Por el campeonato femenino de esta marca en Wrestlemania 39 Lo acabas de decir Es lo único cierto que has dicho Desde que comió el show Que Sami ganó Que Sami Tiene de una lucha muy difícil Hace 48 horas Y es probable que esté un poco Bastante Demasiado Adolorido Cuidado, cuidado, cuidado Que sabe mucho Y está en su casa Está en su casa ¿A dónde vas? Y Oh, qué garra poderosísima Contra la rodilla Se va Uno Eagles Y No, no progresa Lo mismo que hizo Roman Reigns Es Baron Corbin Contra tu Hemos regresado a la acción Family Baron Corbin Luego de haber atacado Traición a Sami Zayn Ahora lo tiene en su poder Y busca hacer de las suyas Frente a todo el pueblo canadiense de Sami Es lo más grave que hizo Baron Corbin en este momento Si se quería desquitar De lo que pasó la semana pasada Hacerlo aquí en Canadá No es la mejor idea Porque está luchando Y va a decirlo antes de los comerciales Contra todo un país Y eso es lo más difícil Pero él dirá Ahora va a tener miedo de eso Si tiene los pantalones Para venir aquí a sacar a traición Él también puede hacerlo Porque él fue el último Que venció a Roman Reigns Esa es su historia Ojo, lo estoy repitiendo Le ha sacado millaje a eso Eso se trata Oh Como sabe Le sacó millaje Aquello de que era todo Algo en su contra Una conspiración Son meses Hizo hasta una película Pero Y tú eras el fanático Número uno Sí, desafortunadamente Mira cómo la vi Te entiendo Con emoción La defendí Mira, cuidado Cuidado, cuidado Vale, esquinero Escalera al cielo Tremendo tornado A mí lo que me ha parecido feo Gusto no pica Y ahora mira Mira quién es Y pica No mortifica Él quería estar ahí Él quería ser relevante Él quería llegar a ese momento Él se infiltró Para conocer exactamente Cómo opera el linaje Para poder destruirlo Desde adentro Es lo que hace un espía Oye En su momento Tuvo su conspiración Pero lo tuyo Sí que es teoría No papá Está clarísimo No, no lo digo yo Lo dice Roman Reigns Y si Roman Reigns dice algo Usted diga Amén La es el luma Que va Paquilazo Para esperarlo Sería muy duro Para Sami perder Frente a su gente Y quiero decirlo Con honestidad No se lo deseo Pero tampoco quiero Que pierda Baron Corbin Que se está defendiendo Por lo que le hicieron a él La semana pasada ¿Qué le hicieron? Lo dejaron como un ridículo Le rodió el ego Como un pelele parado Uy, uy Oh, hermoso 80 mil pies bajo tierra Se va Uno Y dos Y No puedo ni creerlo Eh, ve la cara De Baron Corbin Y el cansancio Le acaba de regalar Plato fuerte Y Sami le dijo Ah, ah Vas a necesitar Más que eso Obviamente Quizás Lo que pueda parecer Cansancio De parte de Sami Más bien Podríamos pensarlo Como que viene Bien calientito De hace 48 horas Viene bien sonado Oh, más que maraca Llena de pepitas Lo entiendo Pero sin embargo Viene caliente Y Baron Corbin No estaba el sábado Y de esta manera Pues a lo mejor Viene un poco más Frío Por decirlo ¿Por qué no llegó el sábado? A desquitarse Claro, el miedo ¡Oh! Dios mío Es el uva aquí Fortentosa De las mejores Con tanto que se respaló Uno Y dos Y tres Es que lo Compártelo No ¡Qué manera de sorprender El nombre Guante de oro Lo noqueó Con su puta de oro Noqueó A Baron Corbin La victoria Es para Sami Lo hizo con tanto impulso Que hasta él se resbaló ¿Y sabes qué? Está bien que le pase esto Lo siento por Baron Corbin Pero está bien que le pase Que disfruta Su nombre Sami Zayn Sembrándose una gran victoria Y logrando un gran desquite aquí En Monday Night Raw No quiero ser a B de mal agüero Pero me gustaría ver bien ese video Desde otro ángulo Para ver si la pierna de Baron Corbin Estaba debajo de la cuerda No estoy seguro Pero el árbitro lo vio Así que yo también Todos los demás llegan a ustedes Gracias a Simple Balance Apoyen suscribiéndose Y dando me gusta en ese canal No te cuesta nada Y nos ayudas mucho haciéndolo